Agustín Moreira, experto en temas meteorológicos de Centro Humboldt, afirma que podrían continuar sintiéndose temperaturas bajas debido a los remanentes del Frente Frío Nº 18. Tenemos siempre influencias de remanentes del sistema del Frente Frío Nº 18 que actualmente se encuentra localizado entre Haití y República Dominicana. Mantenemos siempre circulaciones de fuertes vientos en la zona del Caribe y marejadas bastante altas en la zona del Caribe como también en la zona del Pacífico en la parte de San Juan del Sur. Se ha localizado el Frente Frío Nº 18 sobre República Dominicana y mantenemos siempre sobre el territorio algunos remanentes de este Frente Frío en horas de la madrugada que tuvimos baja temperatura. Para el día de mañana te mantendremos siempre bajas presiones de 1.010 a 1.012 milibares y el Frente Frío Nº 18 desplazándose hacia el este del Atlántico. Para el día 13 se ha formado un sistema de vaguada localizado frente al Golfo de Honduras. Mantenemos siempre desde 1.010 a 1.012 las presiones bajas en el territorio nacional y para el día 14 al día 15 se mantiene que este sistema de vaguada estará llegando a afectar la costa norte de Honduras, Belice, Guatemala y la península de Yucatán levemente. El experto brindó algunas recomendaciones para cuidarse ante los cambios bruscos de temperatura ya que podrían ocasionar problemas en la salud. Estas posibles afectaciones de estos Frente Frío por lo cual debemos protegernos con estos bruscos cambios de temperaturas en horas de la mañana y la noche y así evitar posibles refríos como dolores de oídos que se puedan estar presentando. Y debemos estar cuidando siempre a los niños, los adultos mayores y enfermos crónicos que son más vulnerables y tener especial cuidado con ellos y mantenerlos abrigados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.